El día es que todo está iluminado Tiven pequeños jugando en calles de tierra Coches de los 70, alumnos abandonados Esos pisejos subidos a aquella moto La del pisejo roto, no te la habrán robado Tiven pequeños te piden una moneda Pero a la vuelta hay un viejo que se la queda En las afueras el tiempo pasa despacio En la ciudad te cobran el aire y te falta espacio En la pared el nombre de un niño que en paz descansó Y el lobo de una banda de rocas de 30 años Tú me eres caro pero robás el barato Por eso mis amigos del barrio ¡Buenas malditos! ¡Buenas malditos!